Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Amigos de Pelicos de Puebla, con el mánager Héctor Hugo Hurtado, previo a la baja series ¿Cómo te encuentras Héctor? Ya aquí en el parque de pelota, listo para arrancar esta serie Saludos, ¿cómo estás? Saludos a todas las aficiones, muy bien, aquí reportándonos ya con el equipo completo para un espectáculo para la afición Estamos en entrenamiento y muy contentos de estar aquí en esta ciudad de Vibolera ¿Cómo vislumbras la serie ante el equipo del Águila de Veracruz? Platícanos cómo va a ser tu rotación de picheo, en fin, cómo pinta esta serie Bueno, mira, esta serie va a ser muy peleada, usted sabe, los dos son grandes equipos Comandados por un gran mánager como es Matías Carrillo Y ahorita, este día vamos a empezar con Carrión Y mañana empezamos con Goymer Camacho Para el tercer día, pues estamos ahí, los planes de, tú sabes, son todos de entrenamiento que tenemos que ver a todos los muchachos Entonces ya para el tercer día vamos a tirar a Inoa Pero vamos ahí con un plan, un plan con los muchachos de picheos, con todos mis muchachos de cocheo Y creo que esta serie va a ser muy buena, muy divertida para toda la afición Oye, ya aquí empiezan los juegos porque de aquí a la Interliga Y de la Interliga prácticamente el arranque de la temporada Prácticamente la temporada para Pericos en cuestión de juegos comienza hoy, ¿no? Así es, mira, estamos en una pelea muy dura para hacer el roster Es un problema muy agradable que tenemos ahorita nosotros Y creo que hay una gran competitividad entre ellos para hacer el equipo Prácticamente como tú lo estás diciendo, desde hoy empezamos la carrera de la competencia entre ellos para hacer el roster Y creo que va a ser algo muy bonito entre ellos Y como te digo, va a ser algo muy difícil Pero la verdad es un gran equipo Y este problema que nos ha dado la directiva de nosotros pues es muy positivo ¿Qué le dices a la afición de los Pericos de Puebla cuando estamos ya muy cerca de que arranque la temporada? Bueno, que estamos con una gran actitud Y con toda la fe del mundo trabajando fuerte Para hacer un gran año, una gran temporada Y buscar el campeonato este año Estamos, como digo, con toda la fe Los muchachos están trabajando al 100% Y la verdad son unos guerreros Y todos los días los demuestran en el terreno de juego Héctor, muchas gracias y mucho éxito en este camino Muchas gracias, saludos, Juan Pablo, mi atención